Hola, este es el segundo video de la lección 7 del curso de procesamiento digital de imágenes en donde vamos a introducir el tema de tomografía y su relación con la llamada transformada de Radon los temas que vamos a ver es primero definición de que es tomografía luego vamos a ver como se asocia la reconstrucción de la tomográfica con el teorema del corte central y la propiedad de rotación y finalmente vamos a ver el papel que desempeña en todo el proceso la transformada de Radon para empezar, ¿qué es la tomografía? pues con tomografía lo que queremos hacer es reconstruir estructuras tridimensionales a partir de múltiples proyecciones de un objeto digamos que este es nuestro objeto, entonces nuestro interés será reconstruir cuál es la estructura interna del objeto para eso vamos a visualizar una rebanada o un corte o una tajada del objeto nada más, de tal modo que vamos a tener aquí un sensor en una dimensión y vamos a tener por acá una fuente de luz que esta fuente de luz va a estar emitiendo unos rayos paralelos entonces la idea es, digamos podemos visualizar que tenemos una fuente en infinito que ya aquí nos llega la radiación prácticamente de forma paralela esto es importante puesto que en la aplicación práctica en realidad no tenemos este paralelismo así es que toda la matemática que les voy a presentar en este video en realidad requiere adaptaciones ya para las aplicaciones regales pero los fundamentos matemáticos son los que vamos a ver aquí bien, entonces la idea será que esta fuente de luz, cada rayo deberá atravesar el objeto y en esa travesía el rayo de luz va a ser atenuado de cierta forma que entonces aquí tenemos al final en el sensor la información acumulada de esa travesía y la idea será entonces de múltiples proyecciones o sea de, vamos a ver esto mejor aquí en múltiples proyecciones y esta es nuestra fuente de luz este es nuestro sensor ok, entonces lo que vamos a hacer es girar nuestra fuente de luz y nuestro sensor de modo que tengamos la información de diferentes proyecciones observen que cuando ya llego a 180 grados en realidad la información que tengo aquí es exactamente la misma información que tengo perdón, de vamos a ver, me perdí esta aquí en esta proyección tenemos exactamente la misma información aquí digamos, llamemos a este nuestro ángulo de proyección aquí estaríamos en 0 grados aquí por ejemplo estaríamos en 30 grados aquí estamos a 60 grados ok, 90 grados así etcétera, etcétera hasta que llegamos a 180 grados este 180 grados es exactamente el mismo caso o tenemos la misma cantidad de información que aquí con 0 grados entonces en realidad con un recorrido de 180 grados es más que suficiente bueno, aquí están ilustrados el resto de los ángulos pero en realidad son todos redundantes con los ángulos que ya teníamos bien, vamos a analizar un poquito lo que pasa aquí con la radiación o el principio o para justificar por qué podemos usar el teorema de corte central imaginémonos que este es de nuevo nuestro rayo el rayo de proyección vamos a analizar primero solo un rayo este rayo se encuentra aquí a una determinada distancia r de este eje que pasa por el origen ok entonces este vamos a ver para que se vea claro esto es lo que me interesa es que sea r ok estamos a esta distancia r el rayo de luz vamos a asumirlo por ahora discreto tiene un ancho delta r este plano de proyección ya vimos el ángulo lo vamos a representar aquí con psi y bueno es el ángulo que se forma aquí con el eje x este es nuestro ángulo del plano de proyección bien además el eje perpendicular a este plano de proyección lo vamos a llamar el eje p ok y aquí entonces dentro del rayo vamos a tener esta cosa va a estar aquí a una determinada posición p déjenme usar otro color ok y bien entonces aquí vamos a tener varias cosas el canal del rayo de luz que atraviesa el objeto va a tener longitud p y bueno el ancho es delta r y la profundidad aquí recuerden que esto es una atajada del objeto esta profundidad la vamos a representar aquí con delta r delta z perdón entonces todo el canal toda esta parte de acá pues tiene un volumen p por delta r por delta z el sensor lo que va a recibir es la que la modificación del rayo de luz emitido que digamos que aquí está nuestra fuente de luz esta fuente de luz va a emitir aquí una cierta energía que llamemos phi cero por ahora es la inicial entonces esta cantidad de flujo lumínico o radiación va a ingresar al objeto va a ser alterada y va a llegar aquí al sensor donde el sensor con un área de delta r por delta z que sería prácticamente esta área que tenemos acá es lo que llega al sensor y bueno esa es la radiación que vamos a tener por allá la idea va a ser que bueno cada uno de estos voxels o elementos volumétricos va a tener una un flujo lumínico un flujo radiante de ingreso y el va a alterar ese flujo radiante de cierta forma y de hecho aquí lo que va a ocurrir es que esto va a ser absorbido y vamos a tener un coeficiente de absorción mu ok y la idea es entonces que el objeto la estructura interna que tiene pues ese coeficiente de absorción va a ser diferente dependiendo del tipo de tejido o del tipo de material de que esté constituido el objeto entonces este término mu es en realidad una función de la posición donde se encuentre y a fin de cuentas lo que tenemos entonces que el flujo de salida que depende de la posición P donde me encuentre recuerden que este es P ok este sistema de por acá es P entonces ese flujo de salida va a ser igual al flujo de entrada estamos hablando dentro del voxel o sea dentro de cada esta pequeña unidad que tenemos ahí adentro multiplicado por E a la menos el coeficiente de absorción mu por el delta P delta P es vean el ancho prácticamente de este voxel entonces podemos encadenar todo el efecto de cada uno de los voxels para encontrar cuál es el flujo total que va a recibir el sensor del otro lado que sería el flujo total a la entrada por el producto de E a la menos mu P donde P es prácticamente el número de voxel por el que vamos por delta P este producto es bastante incómodo de manejar así es que podemos tomar de nuevo esta es la ecuación que acabamos de tener y voy a aplicarle un logaritmo voy a pasar esto a dividir para que no me estorbe por decirlo así y voy a definir esta magnitud GP ok que le voy a poner un menos simplemente por conveniencia y esto sería entonces el logaritmo de prácticamente el flujo entre mu que es este producto ok al ser el logaritmo de este producto sabemos que el logaritmo de un producto es lo mismo que la suma de los logaritmos de cada término así es que el logaritmo de E a la menos esta parte solo me va a sobrevivir el exponente y así es que me queda este menos que se cancela con este menos por eso es que había puesto ese menos por allá y me queda simplemente la suma de estos términos vean que aquí ya con suma me queda un poco más fácil llegar a una ecuación en espacio continuo ok donde simplemente lo que hago es integrar este coeficiente de absorción haciendo tender el delta P a cero verdad ok entonces pasé de un producto a una suma esta suma a través del rayo se recuerden que lo que estamos haciendo aquí es simplemente sumando si este es nuestro objeto lo que estamos haciendo es sumando a lo largo de un rayo todos los aportes que tenemos aquí a lo largo del rayo y aquí me llega la suma de todo eso esto es muy muy parecido al teorema del corte central que habíamos visto si recuerdan o para repasar el teorema del corte central lo que me dice es que si yo tengo una imagen en el dominio del espacio por supuesto y yo proyecto con decir proyección lo que estoy diciendo es si yo sumo prácticamente todos los elementos en cada columna y obtengo aquí entonces la suma de todos esos elementos entonces esto es en el dominio del espacio vamos a poner aquí xy entonces en el dominio de la frecuencia lo que voy a tener es que si yo le hago la transformada de Fourier a este pedacito de aquí voy a obtener la línea central del espectro ok o sea aquí tenemos digamos en omega x es mi variable normal por acá y omega y asumamos que por aquí tengo omega y igual cero ok este es omega x este es omega y pero asumamos que aquí está mi cero de omega y ok entonces si aquí está mi cero de omega y esta línea o esta aquí con omega y igual cero pero todos los omega x la obtengo transformando la acumulación de cada una de estas columnas ok esto lo habíamos visto en las propiedades de de la transformada de Fourier en dos dimensiones ok esta propiedad es fácil de generalizar a tiempo continuo simplemente en vez de suma usamos una integral ok aquí usamos la frecuencia en tiempo continuo y sin embargo lo que podemos hacer ahora es juntar la siguiente idea vamos digamos yo tengo una imagen aquí digamos para simplificarme la vida voy a hacer esta imagen por acá si yo proyecto ok voy a ponerle esta proyección aquí el simbolito de suma entonces sé que yo convierto esto y obtengo este eje del espectro si yo rotase este objeto un cierto ángulo o sea la imagen la roto de tal modo que mi eje original está por allá verdad o sea este eje por acá digamos es este que está por allá pero ahora hago la proyección exactamente como la tengo aquí arriba o sea yo sumo estas cosas de acá yo sé que estas cosas de acá o sea esta suma que tengo por acá si yo le saco la transformada de Fourier en una dimensión entonces voy a obtener esta línea espectral pero si ustedes recuerdan cuando yo roto una imagen su espectro también va a ser rotado de forma correspondiente ok así es que en realidad el eje de este espectro digamos el eje de la imagen original aquí rotada en realidad está igualmente rotado así es que prácticamente la línea que estoy calculando espectral aquí que es horizontal corresponde a si yo no hubiese rotado este espectro entonces sería no sé si lo ven por acá sería más bien esta línea de aquí vamos a ponerlo en verde por acá ok o sea yo tengo la imagen sin rotar sé que por esta propiedad del corte central tengo la línea central si yo roto la imagen vuelvo a aplicar la propiedad del corte central entonces esto me calcula otra vez la línea horizontal pero que en el espectro original me representa o corresponde a este otro corte que también pasa por el origen del dominio de la frecuencia pero que tiene un ángulo igual al ángulo en que roté esto lo puedo interpretar de la siguiente forma entonces si yo proyecto en un determinado ángulo psi entonces la línea espectral que yo calcularé también tiene ese ángulo psi ok ahora el detalle es que necesito para poder hacer esto de una forma un poco más práctica sin tener que estar rotando imagen y espectro continuamente es encontrar una forma matemática para representar precisamente como hago yo estas proyecciones ahora en un determinado ángulo ok si tengo este ángulo de proyección entonces quiero que este sea mi ángulo psi ok y yo quiero una expresión matemática que me calcule esta proyección o sea un dual a esta suma que tengo por acá o a esta integral que tengo por acá pero donde simplemente yo le diga el ángulo en el que quiero hacer esa proyección eso es lo que conocemos como la transformada de radon vamos a bueno aquí tengo nada más una ilustración para volver a enfatizar que la idea es que yo tengo esta proyección por acá con este ángulo psi y la transformada de Fourier de esta proyección va a corresponder a exactamente esta línea en el espectro ok pero bien volvamos a la transformada de radon para entender la transformada de radon hay que entender simplemente dos cosas tenemos la función el delta dirac que me dice para una variable en tiempo continuo que esta historia es igual a infinito si x es igual a cero cero en el resto pero además la integral de menos infinito hasta infinito de delta x de x es igual a 1 ok el área bajo la curva de un delta dirac es siempre 1 bien con esto en mente entonces lo que necesitamos hacer es como una construcción ahí que nos permita rescatar solo la línea de proyección que me interesa perdón vamos a ver aquí imaginémonos de nuevo que esto que está aquí en rojo es el rayo de proyección ok imaginemos que tenemos aquí en cualquier lugar un valor que vamos a representar con x lo vamos a representar como vector esto podría ser en más dimensiones que 2 pero bueno vamos a mantenerlo en 2 o sea esto tiene una coordenada aquí x1 digamos y otra coordenada por allá x2 bien este es nuestro plano de proyección y la idea va a ser la siguiente voy a quitar esto que tenemos aquí para eliminar ruido de la imagen ok vamos a definir el vector npsi como el vector normal al rayo de proyección o sea un vector paralelo al plano de proyección pero perpendicular al rayo de proyección o sea que hay 90 grados bien este es un vector unitario ok entonces de hecho vean que podemos representar en el caso de dos dimensiones npsi como el vector coseno de psi por el seno de psi ok entonces si nosotros tomamos cualquier vector que esté sobre el rayo de proyección y hacemos el producto punto de ese vector con este vector normal recuerden que el producto punto es lo que nos devuelve es precisamente la proyección de un vector sobre el otro en el caso aquí de que nuestro vector sea unitario entonces nos queda muy práctico porque si yo proyecto a x sobre este vector llego a este punto la distancia entre el rayo y el origen es lo que yo llamo r vemos entonces que para cualquier vector que yo tome sobre este rayo entonces el producto punto de ese vector por n me devuelve la longitud r ok de tal modo que yo puedo hacer uso de eso y del delta dirac para y de la propiedad esta propiedad para encontrar lo que necesito y de hecho esto que tenemos acá es lo que se llama la transformada de radon y lo que me calcula es precisamente esa proyección vean que aquí en el integrando bueno tengo para todo x y para todo y aquí lo estoy haciendo para el caso unidimensional pero es obvio que este lo podemos generalizar este delta dirac vean que aquí tengo el producto punto de los puntos x que son todos para todo el plano por decirlo así menos r los únicos valores de esto que van a que van a darme cero ok que es lo que necesito para poder aplicar tanto esta propiedad como esto digamos los únicos puntos que están estos en ceros son los que están sobre el rayo ok o sea solo los puntos estos que acabamos de ver tiene x por n me va a dar r ok y por lo tanto solo esos puntos me van a producir que esto sea cero y por lo tanto solo esos puntos van a sobrevivir tengo dos integrales en la primera integral lo que va a ocurrir es que el delta dirac va a ser o voy a usar la propiedad de muestreo del delta dirac si ustedes recuerdan cuando yo tengo la integral vamos a ver vamos a escribirlo por aquí un pequeñito la integral de una función multiplicado por el delta dirac desplazado esto siempre va a ser igual a la función evaluada en x sub cero eso es lo que llamamos la propiedad de muestreo del delta dirac ok entonces con la primera integral lo que va a ocurrir es que este delta dirac va a muestrear o sea si yo estoy haciendo el barrido de la integral en esta dirección ok solo va a sobrevivir en esa dirección por decirlo así el valor del de la función o del objeto prácticamente en este punto y bueno eso va a sobrevivir para la segunda integral que lo que va a recibir la segunda integral va a ser por decirlo así el corte de este objeto o sea con la primera integral yo lo que voy a obtener es voy a intentar hacer un esbozo en tercera dimensión este sería digamos este perfil pero bueno cuando llego el corte por aquí este objeto tiene algún perfil por allá la primera en esta dirección me refiero la primera integral me hace que sobreviva este corte por decirlo así y la segunda integral calcula el área bajo la curva de este corte que es lo que ando buscando ok entonces a esta proyección o sea a este proceso que prácticamente la transformada de radon lo que me hace es calcularme la proyección para diferentes ángulos en un determinado radio de nuevo vean que el radio es esta distancia ok o sea me estoy moviendo por acá el ángulo es en qué ángulo de proyección entonces la transformada de radon por decirlo así lo que me produce es una función otra vez bidimensional o sea es un cambio de la imagen XY a un espacio de radio ángulo donde lo que lo que estoy obteniendo es las proyecciones o sea las sumas de toda la imagen en este plano de proyección ok de tal modo que todos los la idea que acabamos de dar de tomografía la puedo expresar de esta forma yo puedo reconstruir el espectro del objeto ok en una frecuencia angular en un determinado ángulo o sea si este es mi espectro entonces digamos que ese sea el origen del espectro entonces esta línea espectral por acá va a corresponder a la transformada de Fourier de la transformada de radon de R por phi recuerden que bueno es para el determinado phi yo lo que tengo es una función del radio que es prácticamente la suma en un determinado ángulo y yo sé que eso corresponde a la transformada de Fourier de o más bien que si yo le hago la transformada de Fourier a esa acumulación eso me corresponde a esta línea del espectro ok entonces la idea que va a ser pues para cada ángulo yo voy a sumarle o agregarle a este espectro una nueva línea espectral ok y la idea va a ser entonces agregar aquí cuantas líneas espectrales sean necesarias de hecho rotar aquí lo suficiente para yo cubrir todo el espectro ok o sea la idea es de forma radial yo empezar aquí a agregarle y agregarle todas las líneas necesarias por supuesto el ángulo va a estar dado aquí en la parte exterior yo tengo que buscar un ángulo de rotación que haga que los pixeles que yo necesite aquí eso sea lo que yo lo que digamos lo mínimo necesario para poder llegar ahí o yo puedo hacerlo suficientemente angosto y luego por interpolación rellenar lo que hay por ahí pero bueno la idea general va a ser esta entonces tener suficientes ángulos con proyecciones para poder generar el espectro el detalle que ustedes podrán ver aquí es que la parte central ok va a tener como una mucha mayor densidad de información que la parte en el borde ok se acostumbra digamos regenerar este espectro sumándole cada una de estas líneas como yo le estoy sumando aquí las líneas pues por supuesto con los pixeles centrales voy a tener muchos más elementos sumados que en el borde donde posiblemente solo haya un único elemento sumado por lo tanto al espectro resultante de este proceso de generación lo tengo que que corregir al final con un puesto que está distorsionado de esta forma ok mientras más cerca esté yo del origen pues peor será mi distorsión o sea digamos aquí se puede demostrar que esto prácticamente va a estar distorsionado con una forma de uno entre digamos que esta sea la distancia al origen entonces con un uno entre ro es la distorsión que estoy teniendo espectral por sumar reiteradas veces por acá de tal modo que yo puedo corregir el espectro resultante con un filtro que compense esto que sería un filtro que tiene más bien la forma ro ok la distancia al origen o sea si yo multiplico esto por esto me da uno en teoría excepto en el cero por supuesto que es un caso crítico pero bueno tenemos entonces aquí el ya la distorsión y el filtro de compensación para corregir la distorsión ya tengo entonces el espectro completo y puedo reconstruir el objeto usando la transformada inversa de Fourier del espectro que reconstruye así y así es como funciona o más o menos este es el concepto matemático detrás de la tomografía ya en la vida real el mundo práctico no se hace esto en el dominio de la frecuencia por diferentes motivos para empezar no tenemos rayos paralelos exactamente como se los comentaba y segundo pues el manejo en el dominio de la frecuencia de ciertas distorsiones empieza a complicarse un poco sin embargo todo este concepto que se entiende en la frecuencia lo que se hace es buscar cuál es el equivalente por medio de filtros lineales en el dominio del espacio bueno esto lo encuentran en suficiente literatura como hacer entonces para toda esta cadena que les acabo de presentar conceptualmente como construirla en el dominio del espacio bien el objetivo de este video era presentar la idea general de la tomografía la transformada de Radon y cómo usarlo con el teorema del corte central para poder reconstruir los objetos con eso concluimos este video